de los árboles de la importancia de las diferentes funciones que cumplen, por ejemplo, para generar agua, también para generar sombra, todos los detalles en instantes. Además, también conocimos la historia de una de las glorias del ciclismo colombiano que ahora se dedica a la ganadería. ¿Cómo fue ese cambio? Ya lo sabrán. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Líder de esta parcela demostrativa propiedad de la Alcaldía del Municipio de Madrid, Departamento de Cundinamarca, trabajada por 40 adultos mayores que con las cosechas obtenidas benefician a sus propias familias, Ruperto Benavides Gutiérrez dedica con recelo y exclusividad una parte del mismo predio para el germinado y cultivo de árboles, hasta dejarlos listos para ser trasplantados. Su premisa es que los arbustos deben ser la base de todo proyecto agropecuario. Cada finca debía de tener como mínimo media fanegada de bosque. El árbol es lo más importante, es nuestra salud, nuestra vida, porque el árbol es el que da el viento, el que nos saca, el que nos expande, todo para que salgan inclusive para las enfermedades también. Si hay mucho sol, uno pues escampa también debajo de un árbol, lo mismo que el ganado. El ganado también cuando tiene mucho sol se hace debajo de un árbol. Según Ruperto, hay temporadas en que ajusta hasta 800 árboles en su vivero, esperando que alguien los necesite en su finca. Hasta el momento son tres las veredas impactadas, particularmente en trabajos de reforestación. Aquí me dan la semilla, yo preparo la tierra, procuro que la tierra sea buena tierra, se le echa compostaje, también se le echa cascarilla de arroz. Y luego se siembran y por ahí al mes, mes y medio, según la semilla, ya comienzan a salir. Y cuando ya ellos están por ahí a 10, 15 centímetros de altura, entonces yo los comienzo a sembrar en bolsas pequeñas. Cuando ellos ya tienen dos meses de estar en las bolsas pequeñas, los trasplanto a bolsas grandes para entregarlos. Gracias a sus más de 40 años como agricultor, Ruperto asegura estar capacitado para recomendar el árbol más pertinente de acuerdo con la necesidad de cada finca. Para sombrío de cultivos, por ejemplo, recomienda árboles frondosos de copas anchas y que ayuden con la construcción de capa vegetal en el suelo. Para que haya menos luz, tenemos precisamente el chicalá, tenemos el sauco, pero hay otros que se llama aliso, hay otro que se llama también arrayán, arrayán, chicalá, sauco, eugenias. Estos árboles que ven ustedes ahí, esos los sembré yo hace como 12 años y eso también nos sirve para el asunto de la agricultura. En la lista de árboles que aporten sombra en los cultivos se enumera también sauces, álamos, acacias, chopos, tilos, moreras, arces y castaños. Para la división de espacios, sin tener que recurrir a alambres, estacones, grapas y cercas eléctricas, Ruperto recomienda especies de árboles que tengan buen forraje, que permitan la poda frecuente y que no padezcan mucho de plagas o enfermedades. Lo que más piden para cercas vivas es la eugenia, la eugenia, porque antes se pedía mucho el pino, pero el pino daña mucho la tierra, hace mucho hueco, mucha raíz. La eugenia no, porque uno la deja a la altura que uno quiera podarla, desde que tenga la agüita, las poden y las tengan bien organizaditas, ellas se mantienen vivas ahí. Laureles, siempre vivas, matarratones, robles, caobos, cedros, saucos, marañones, naranjos, mandarinos, limones y hasta aguacates son, según nuestro entrevistado, excelentes opciones para las cercas vivas. Eso sí, bajo unos protocolos estrictos de protección, especialmente cuando estén pequeños o recién trasplantados. Lo primero que les recomiendo es que los cuiden, que los siembren bien, que les hagan bien su huequito, que les echen el abono y que los estén manteniendo limpios, que alrededor ellos necesitan también su espacio para que el pasto no se los coma. No se puede meter el ganado hasta que ya los árboles estén crecidos, sembrarlos, pero no tener el ganado porque el ganado los daña, se los comen, los dañan de una, casi un año para poder meter una ganadería ahí. Para la protección de nacimientos de agua, Ruperto recomienda siete cueros, plataneras, mafafa o bore, amarrabollos y quiebra barrigos, que según él, son plantas que tienen raíces profundas, mantienen sus hojas vivas todo el año y tienen ramificación y forrajes abundantes. Para la reforestación o establecimiento de bosques, nuestro entrevistado destaca junquillos, ceibos, algarrobos, campanillos, abetos, pinos, chopos y olmos, que incrementan la humedad y producen oxígeno. Este es Rogelio Arango, un vallecaucano que durante los 16 años que duró montado en su bicicleta a nivel profesional, no solo se coronó campeón durante cuatro veces en la vuelta a su departamento, sino que sus pedalazos de oro se extendieron hasta Uruguay y los tours de Francia y la Avenir, donde junto con sus compañeros de equipo como Lucho Herrera, Fabio Parra y Patrocinio Jiménez, le abrieron literalmente las puertas en Europa al ciclismo colombiano. Hoy, con la misma rudeza y sacrificio, nuestro entrevistado compite desde el campo otra de sus carreras, la de ganadero. Lo más importante es que la vaca se tiene que ganar lo que se come y dejar para nosotros también, porque tampoco todo lo que produce la vaca lo podemos volar a las vacas, porque de pronto hay ganaderos que no viven de la finca, nosotros sí vivimos de la finca, entonces necesitamos que la finca sea rentable. Hay dos formas de hacer lechería, una es como la he hecho yo, con 10 vaquitas y ahí despacio, yo 22 años y ahí, y la otra es teniendo una chequera grande, que usted va a comprar 100 vacas y las puso en su finca y al otro día está sacando una cantidad de leche considerable. A pesar de varias caídas, dos principalmente, don Rogelio suma ya 35 años de lucha constante buscando la rentabilidad y productividad de las 14 hectáreas de tierra que componen su finca, a la que llamó Los Sauces. Me retiré del ciclismo, entonces me dediqué a la finca ya, esta finca era muy muy fea, o sea, no era sino árboles y piedras, yo me gasté tres años aquí arrancando árboles, botando piedras en un trator, me volví tratorista, aprendí a manejar trator, a rastrellar, a arar, a manejar el remolque y todo eso y tenía toda esta finca, lo que ven aquí era cultivo, cebolla, cabezona, pepino, bechola, tomate, toda clase de legumbres. Inicialmente, la barrera más fuerte que puso a prueba su oficio de agricultor, el cual llevaba desempeñando durante 12 años consecutivos, fue la política gubernamental agraria existente entre los años 90 y 94. Pero cuando llegó la apertura económica del señor, pues era más barato tirar los cultivos por lo que se producía aquí por al río que llevarlos a Palmira, no valía nada, entonces me quedé con una mano adelante y la otra atrás sin un peso, sin una red, sin nada, la mera finca. Entonces empecé cuando eso era la caja agraria y me hicieron un préstamo para 10 vacas, yo no sabía ni manejar una vaca porque me iba a parar que me las ordeñaba porque yo no sabía nada de vacas, ahí empecé a aprender. En la actualidad, la rentabilidad y la productividad de la finca se sostienen con 150 vacas. La segunda prueba que desafió la persistencia y la visión de nuestro entrevistado ocurriría en 1997. Ya teníamos como 35 animales, vinieron los amigos de los ajeno, se me llevaron 22, pues prácticamente a mi papá lo mataron también ese día y con lo que me dejaron seguí. Ya me tocó aprender a ordeñar porque no me voy a pagar mayordomo. Su principal apoyo hasta entonces falleció un año después de la vigiato a causa de una trombosis. Ahora es su hijo Alexi quien desde la innovación le apoya para continuar con el negocio. Ambos insisten desde la siembra del forraje estrella que la agricultura es fundamental en la ganadería y que la experiencia es la mejor universidad. Esto es un cultivo donde hay que regar, donde hay que abonar. Esto no es nativo de aquí, esto fue traído, yo soy el pionero de este paso estrella aquí en la región de Chinche. Lo trajimos de Puerto Tejada, sembramos toda la finca, la fuimos sembrando de a poquito porque estábamos muy pelados, entonces nos tocaba por pedacitos, yo mismo la traía en el carro, yo mismo la sembraba. Aquí yo mismo misemino, palpo, hacemos polología, descornamos, pero solo cursos de, no hemos hecho pues yo ni soy veterinario ni soy sotecnista, solamente hemos hecho cursos en el SENA y en Congancevalle. Con herramientas como el GPS, los espacios se han optimizado mucho más, es el caso de los potreros, hoy cada uno mide exactamente 6.400 metros. Yo manejaba 33 potreros anteriormente, ahora llegó el hijo a colaborarme ahí, entonces él ha ido como mejorando todo eso, los potreros, del abono, de las divisiones y ahora por ejemplo tenemos una rotación de 28 días y rotamos diario, un potrero por día. Así la finca que empezó con 10 vacas y era pastoreada con cinta adelante y cinta atrás, hoy produce 17 litros de leche por animal en promedio y está vigilada a las 24 horas del día. Pues montamos un sistema de cámaras en la casa, en el establo, en el, donde está la pica pasto del botón de oro y yo me voy para la casa cuando no puedo subir, entonces me meto por internet y por eso yo estuve en Nueva York y en Nueva York podía haber el ordeño aquí en la finca. La finca Los Auses está ubicada a 1500 metros de altura sobre el nivel del mar y por ser zona de la era dificulta un poco el manejo del agua, por lo que a los propietarios les corresponde ingeniarse todo un sistema de riego que toma el líquido desde una quebrada y lo lleva hasta los potreros mediante mangueras de dos pulgadas a las que les instalan surtidores de cuatro salidas que a su vez van conectadas a mangueras de pulgada la cual termina en cada aspersor. Un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa y miren este es el municipio de Cisneros nordeste del departamento de Antioquia a una hora y media de Medellín muy cerca aquí se encuentra la réplica del ferrocarril de Antioquia por eso es un municipio que ha tomado bastante importancia para los campesinos nos ha beneficiado toda esta actividad teniendo en cuenta que se ha convertido en un municipio muy turístico y que la carretera está muy buena y aunque para nosotros termine este capítulo sabemos que para ustedes apenas inicia el día gracias por cultivar la tierra del país recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla ustedes no solamente son los protagonistas de este programa también del trabajo de la tierra del país cada mañana tenemos otra cita bien temprano pero que en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos hasta pronto nos vemos en el próximo chau CC por Antarctica Films Argentina